...de más movidas, si quieres decir, no sabes fútbol, los pro points Responde en inglés como es... ...response, o algo así Answer Answer Hay que saber más inglés que yo Sí, creo que Responde también existe Sí, existe Reply, Answer Y no sé si Responde Responde suena bastante Sí, no, suena raro Si no, suena una puta vez Bueno, pues si sale lo de App Si, y consigo uno con 2500 pro points Pondrá la nacional, si no Espero que va a ser lo más seguro que me quede en el foso, ¿sabes? Yo espero tener un equipo, tío, para el 2K ¿Sabes qué pasa? Que siempre que juega un 2K Siempre, o lo juega con pickups O lo juega con el equipo Pero justo el día de antes había ido uno No tenía ninguna suerte, tío Vale, te sugiero a Jave Ojalá salga lo del Appsy, tío Pero no responde el puto Appsy, tío ¿Pero el Appsy es el Giri? No No, coño, el Appsy, tío El Appsy, tío El Appsy, tío Pero me sabe que era el Appsy de Giants No se llama No, ese es Brian, tío Ese es Brian God Sí, pero se llamaba Appsy, no sé qué No me cuenta Ah, eso no sé Pero tú sigues con los que tal, Aerox, con los Giri, eso No Yo no, ¿tú es? ¿Pero no te ibas a tener un proyecto o algo de eso? Ah, sí, con... Ah, sí, sí, sí No me acuerdo de que contigo había hablado de eso Pero no sé, tío Igual, yo que sé Sí, pero el tío que se busque en otro Porque... ¿Estás rabiado, tío? No, pero te se me va a jugar, tío Dame tu cuenta y juego yo, tío Te lo juro, pero no, tío Yo eso le dije a un colega A un colega que es de Holanda Le dije Si alguna vez te retiras Me das la cuenta Me dice Está hecho Y lo llevo muy bien De que el Giri eso, tío Es el Rave, Aerox No te sabía Bien Lo dice Aerox Es el Rave, el que le dije eso El de la cuenta Oye, ¿que somos todos SMGs o qué? No, yo juego de R Yo juego de R ¿Tú juegues de R, Aerox? ¿Desde cuándo? Joder, el último puto mes Desde que no hay... Desde que no hay R buenos, tío Es que no ha jugado conmigo, tete Eso es lo que pasa Que va, a mí me ganó un tal X-Gobi y fanboy Y no sé quién, tío Creo que eran los... El Javi está con ellos Los comodos de alfa, sí Me ganaron el X-Gobi, tío Pero cuando? O sea, me ganó hace ya dos semanas A las 3 de la mañana goloso fue El Quaza super sobao Le dio por el culo el Gobi ese Y nos ganaron, tío Y yo como ya tenía los 5 Le dije al Ferreo Venga, Ferreo Paso de jugarlos, tío Te quedas con uno menos, tío Y has hecho 4 o 5, tío Y me pire Hombre, yo hoy voy a ayudar al pobre Erox Que está triste Mira lo que me lleva de encima de clan Ahí me queda Eso lo llevo siempre, cabrón Está triste siempre Voy a ayudarle, aunque ya tenga uno Me caga sus 5 Bueno, yo ya tengo 3, eh A mí me quedan 2 Pero también Seguían me quedé con ¿Quién fue? Con el Nofer Y ayudar al Roto Y luego se vino el ¿Cómo se llama este? Y primero se vino el Roto Luego el Censel Y las ayudé Así que Porque ahora me quedó 3 con más o menos Bueno, en verdad Si te aburres Si ya te los 5, tío No sé Mira Ayer Juegas de otra manera Ayer tuve Tito Kale Me ha subido Que le he sublotado En el Gibraltar Antes tu Guti Mira, míralo, tío Ahora lo miras A la verdad Ayer, yo no sé si te he preguntado ¿Tú qué piensas de drome, tío? Prefiero no mirarlo Qué rayo Ayer tú no me puedes preguntar Nada Ahora mismo, tío ¿Qué? Todo eso Cojo que te voy a jugar Ah, te ayudo Luego, luego miras unos mensajes A la ley A ayudarle a alguien Oye, tío Eras un perra Cuando te dije que Le había inquietado La cuenta de la antiguos Le fuiste súper rápido Decírselo, eh A pasarle una captura mía Ya lo sabía Eso Siempre le pasó Una captura mía Lo puse Ah, ya Pero que 1, 1 Almacen, almacen, almacen Tocado, tocado Y arriba de escaleras Tío No, 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 no Se ha jodido Aquí dentro Nada, un tiro Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, otro Bodega, bodega Bodega, último Se mete al hardpoint Cuchiao, cuchiao Cuchiao, cuchiao A ver, un fuego Tocado, fuego abajo En la caja Nada, un tiro en azul Un tiro en azul Un tiro en azul Un toque hardpoint Y otro fuego ventana Baja para Tocado hardpoint Otro más en escalera Se mete el doble Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado como pillado Voy rotando ya, eh Claro, está tocado Dale Se ha ido pillando spawn En carbón Son buenos, eh Si, no, son buenos Yo creo que esta la mujer Tiene racha Lo voy a tocar en medio Para que el siguiente Ah, al fondo, tío Al fondo, al fondo Muerto, está un tiro Está un tiro Está un tiro Otro Eso, el otro Ese no era Ah, era el otro El que estaba un tiro Ahí uno pulseo en carbón Y otro Muerto atrás Tiro piña Bus Bus, bus, bus Uno, muerto Félix, Félix, Félix Otro más en azul Otro más en azul Y otro por la espalda Un toque Por detrás Es mío, es mío No, rapaz, es con valla Tiro piña valla No, aquí es mi izquierda Mi izquierda Izquierda, izquierda Ah, me sale el otro Me sale el otro Afuera Me cago en este, eh Uno en valla Vale, me ha tirado Joder Bueno, está muerto, loco Joder, en carbón, tío Se metan en el Medio, medio Salgo al lado de la bodega, eh Están pulsando por fuego todos Uno medio, uno medio Vale, medio, medio Punto caliente, obligan a salir al enemigo A ver, puedo dejar el corteante Cae, eh, eh En el balcón, balcón, balcón Me ha muerto Otro, otro medio Otro en medio, estatua Un toque, un toque, estatua Y uno veo el corteante El hardpoint Más ventana Yo hardpoint y entro hardpoint Muerto, muerto Uno por dobles Estatua Uno por dobles Estatua, muerto Tengo arrastras El último adelante Está aguantando la esquina Igual viene espalda, eh, Guti Está un tiro, está un tiro, está un tiro Está un tiro Tío, piña, tío, piña Ojo, Javi Está tumbado la gaja, eh Tú al delante Uno tocao por medio Lo parezco mal, eh, para el siguiente Cuidado la espalda Sí, 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 está empuchado Tiene alguno empuchado Ahí otro, ahí dos respawns Tengo dos respawns Dos respawns Me matan Ay, lo siento, tío Joder, cerveza Cómo te he matado con esa piña, tío No sé Cuidado la piña, cuidado la piña Otra piña de mierda Fuego, fuego Hace en medio Pide muy bien Yo miro medio Tiro piña adelante Lo puséis Tiro si no lo puséis Tiro de derecha a uno Tiro de derecha a uno Tiro de delante, eh Uno a la espalda, a la espalda Es mi el de carbón Es mi el de carbón Tocado adelante, otro Tiro de duro Tiro de derecha a dos Tiro de derecha a dos Otro por escaleras de bodega Otro por escaleras de bodega Oh, shit, baby Otro más adelante Oh, shit, baby Están detrás, están detrás A la espalda, sí No, otro más me entra Ese... Ay, te puse la buena Cajas uno Va por carbo Va por bus uno Va por bus uno no estoy escuchando yo también es otro medio medio de la espalda no 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 hay dos hay dos hay dos hay dos ojo uno detrás de la caja y otro ahí derecha a la derecha hay dos arriba dos dos un tiro otro más otro más ese no era ese ese era medio 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 hay otro hay otro hay otro en el mismo sitio me dio un fuego dos 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 cajas y el de fuego caja y el de fuego no no si está aquí el hijo de puto macho dios otro fuego otro por favor me mata dentro dos dos anteriores dos anteriores y ahora atrás escaleras escaleras muerto si a tu pensabas que era enemigo vale hay un muelle el muelle el anterior y un última por cajas el de muelle me lo mato dos cajas uno muelle el de muelle lo mato mátame el de jarl pues hijo de puta es que si se mete el de muelle estamos jodidos van a javier uno ha tirado piña de muelle eh ha tirado piña de muelle cajas 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 muerto otro cajas no yo cajas mira un muelle 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 caja larga caja larga estoy esto muerto 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 cajas cajas vale reaparecen en el parking reaparecen en parking aquí vale hay uno en el último jargon viene por cajas uno eh va por cajas si se ha metido se ha metido muelle 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 vale eh dobles tengo rachas por el siguiente pelupe vale caja tocao bueno ese es muelle le voy a tirar rachas al de fondo eh disparo de mortero en la zona uno aquí en medio un tío eh tiene balas blindadas o algo de ahí un toque un toque el de fondo un toque javi tío otro tío oh perdón lo he tirado yo uno harpa y otro a la espalda me ha tirado la espalda me ha tirado la espalda me ha tirado la espalda la habéis matado me habéis fallado no me ha tirado todo en el mismo modo en el bus en el bus o no muerto bus nos ha tirado la espalda el unes muerto tienes por tukie te invitat el sillasis no me ha tirado la espalda no la espalda el sol Saco los de mi tío. Uno de fuego. Montan en fuego, montan en fuego. Otro en dobles. Fuego y punto en la zona de la bomba. Vete por bodega, vete por bodega, vete por bodega. Fuego hay uno, eh. Dejado el punto, cariéndose confirmado. No, no, todo es jure. Muerto fuego. Vete por bodega tú. No, vete por bodega tú. Me salen atrás, tío. Me mataron. Discutanlo, discutanlo. Dos un tiro. Dos fuera un tiro, pero literal, eh. Los dos un tiro, eh. Hay dos, hay dos antes. Vale, es algo fatal, es algo fatal. Montan en spaw. ¿En dobles? Muerto de espalda. Dos por delante y uno de ellos tocados. Dos por delante y uno de ellos tocados. Ventana, tío. Tocado, tocado, ventana. Tocado. No, hay uno, hay uno siguiente ya. Hay uno siguiente ya. Sí. Sí, por bodega. Se ha bajado. Hay dos siguiente, dos siguiente. Damos la vuelta, damos la vuelta. Headless de bodega bastante tocados. Yo he arrastrado, yo he arrastrado, espera. Tocado bodega otra vez. Escaleras, escaleras. Muerto dobles. Derecha, entra a la derecha creo que hay uno. No está el otro dentro de bodega, no hay atrás ninguno. Muerto. Y otro en fondo, una. Vengo uno más, vengo uno más. Joder, no me ha visto y ya me estaba viendo. Y ya me estaba disparando. Muerto en medio, tengo otro. Ya estamos muy pisados. Puse la caja en medio. Bueno, un tiro. No, no, tírate eso. Con toque, con toque, bueno. Eh, muelle, muelle, muelle. Calera de muelle. Calera de doble. Se ha tocado, se ha tocado. Se ha tocado, se ha tocado. Me has tocado aún. Un armazen. Dos, dos, dos. Vale, no se ha muerto. Un armazen. Creo que lo tocaba. Tiro piñal, tiro piñal antes. Tiro piñal antes. Tiro piñal antes. Tiro piñal antes. Tiro, tiro. Tiro. Me he tocado, me he tocado tu puñal. Muerto. Puñal, puñal. No, ganamos un poquito. No, te va ahí, te va ahí. Hostia. No, que al final estamos aquí, tú. Ah, sí, vamos aquí, tú. No, entero. Nice. Ahí el buen calado, te madre mía. Ya, a ver. Ya quedo, hostia. No.